Música Aplalear una vez más esta estrategia Y girando cada rincón con la cautela Revisar una vez más todas las puertas Que ni una rendija quede descubierta Rele, otra vez la correspondencia Revisar sus cartas Estudiar su reflejera Y que la luz que ilumina el lanzador Ya no se apague ni por error Se acerca el momento Es la hora final Él llegará Al fin esta noche No podré adaptar a esta llama No lo darás más Ya este juego se acabará Puedes ver lo que soy capaz de hacer Ya te acordé Es caso de mi alma y la paré Lo sé Y después de tanto reconocerás Que a este juego ya lo gané Aunque tú no te hayas dado cuenta No tienes vuelta atrás todo este tiempo que creí Por fin Mi oponente más grande aquí está Aplalear una vez más esta estrategia Confirmando cada lugar que nunca es pierda Revisar una vez más cada noticia Y tomando nota de cada posesión Estoy listo para lo que sea Ya no puedo tardarme Hacenla esperar Es de malos modales Y al ser un ladrón de gran renombre Mi margen tengo que cuidar Ha Este juego no acabará No me imaginas que soy capaz de hacer Ya te acordaré Es caso de mi alma y la paré No ves Y después de tanto reconocerás Que a este juego ya lo gané Aunque tú no te hayas dado cuenta No tienes vuelta atrás todo este tiempo que esperé Y por fin Mi vida más fuerte hoy no me derrotará Novelas de crimen que es muy bueno y Historias de matrón que todo el mundo conoce Detectives que siempre está ahí Tras de él me apasiona esa rivalidad Aunque jamás pensé que soy base del ángel de mi herida Qué locura lo voy a intentar Ahora que yo también puedo jugar Estoy feliz de hacer más que observar ¡Es genial! Este juego no acabará Si no ves lo que soy capaz de hacer La temporada es más su cuello y la pared ¡Qué bien! Y después de tanto no conoce más yo Este juego no lo gané Aunque tú no te hayas dado Ven, come on Vienes y vengas Todos estos tiempos se creían Y no hay confianza de nuevo Este juego no acabará No imaginas que soy capaz de ser No como Es casi que mi alma y la pared No ves Y después de tanto me conocerás Que a este juego ya lo gané Aunque tú no te hayas dado cuenta Aunque tú no te hayas dado cuenta Todo este tiempo te escribe Te abrazaré No a ti no llego Este es el momento Solamente si puedo reconocerlo Este juego no acabará Ya me lasma que soy capaz de hacer